Las movilizaciones a favor del opositor ruso Navalny, que el Kremlin identifica como un agente de inteligencia de los Estados Unidos, se han topado con un muro de concreto llamado Vladimir Putin. Allá no pudieron con la interferencia y aunque la Unión Europea y los Estados Unidos han salido a condenar todo lo que está ocurriendo este sábado 23 en Moscú y en varias otras ciudades, la respuesta del gobierno de Rusia ha sido, ¿y ustedes qué dijeron durante lo del Capitolio? Sin duda alguna, un doble estándar. Si usted está suscrito a este canal público de Telegram, Antonio Villamil MX, ahí encuentran ustedes mi canal, ahí les comento algunas cosas y también les aviso cuando acabamos de subir los videos. Gracias por toda su confianza. Estamos viendo que desde que llegara antes, poco antes de la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos, veíamos el extraño retorno de Navalny, el opositor ruso, precisamente a Rusia. Sabía que lo iban a agarrar y sin embargo regresó y esta semana estaba haciendo un llamado en video para que la gente saliera a las calles. Por ahí se empieza a ver ya lo que iba a ocurrir. El opositor Navalny exhortaba el lunes a sus partidarios a salir a la calle contra el poder, minutos después de la decisión que lo mantiene tras las rejas hasta el 15 de febrero. No tengan miedo, salgan a la calle, no por mí, sino por ustedes, por su futuro, fue lo que dijo él en un video divulgado en redes sociales. No se callen, resistan, salgan a la calle, fue lo que les dijo Navalny el lunes. Y entonces empezaron a organizarse en redes sociales allá en Rusia para salir a movilizarse a las calles durante este fin de semana en todas las ciudades, 65 ciudades en Rusia, incluida desde luego la capital Moscú. Por cierto que Rusia ha dicho ya que durante la semana Rusia le estuvo pidiendo, ojo con esto, a las redes sociales que bajaran los llamados porque eran movilizaciones no permitidas. Esta salida a la calle no tenía permiso y también porque estaban pues alentando mucho a los jóvenes a que fueran la realidad de las cosas. Y entonces por este motivo ya el regulador ruso de medios, Roskondasor, estaba diciendo que va a ir en contra de las redes sociales. Les van a aplicar multas que podrían ser entre los 11 mil y los 55 mil dólares porque finalmente estaban cometiendo estas infracciones. Se negaron las redes, allá sí, no ocurrió lo que ocurrió en Estados Unidos y allá sí dejaron que los llamamientos a salir a las calles este sábado continuaran. Tan continuaron que finalmente se dio precisamente la salida de las personas a las calles y esto ha dejado, se habla de cientos de personas que han sido detenidas. Otros más hablan de unas 1800, 2000, 1000, no hay una cifra todavía porque obviamente no se ha hecho un recuento. Lo cierto es que miles de personas salieron a distintas plazas, entre ellas a la de Moscú, la principal, la Plaza Roja, también a la Plaza Puskinskaya. También ahí fueron y se encontraron obviamente con las fuerzas del orden. Hubo, la verdad es que momentos difíciles y esto derivó precisamente en que agarraran a muchas personas. Finalmente la mano dura de Vladimir Putin se impuso y muchos que estaban ahí también tirándole cosas a los agentes, etcétera, pues fueron los que agarraron. Eso es lo que ocurrió. Pero esto permitió precisamente que la Unión Europea y los Estados Unidos salieran inmediatamente. ¿Cómo es posible que esté pasando esto? Sí, lo que usted no vio durante lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos, pues sí lo hicieron ahora. Esta indignación, la Unión Europea estaba haciendo una condena, decían ellos, de las detenciones generalizadas y un uso desproporcionado de la fuerza contra las personas que salieron a las calles. Es lo que decía Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea para sus asuntos exteriores. Deploraba esta situación que había ocurrido con los simpatizantes de Navalny. Ahí sí, la Unión Europea se metió inmediatamente porque es Rusia y también los Estados Unidos a través de Jake Sullivan. Jake Sullivan, el representante de Biden en temas de seguridad, igual también se lanzó en contra de Rusia. Y los rusos pues están respondiendo, bueno, cuando sucedió en Estados Unidos, ustedes lo tacharon como un ataque a la democracia. Entonces, ¿por qué ahora no lo dicen? ¿Por qué ahora no dicen que están yendo en contra de la democracia en Rusia? El Ministerio de Exteriores de Rusia instó a Estados Unidos a que se ocupe de sus problemas y deje de interferir en los asuntos internos de otros estados. La declaración publicada en la cuenta oficial de la Cancillería rusa en Facebook se produce frente a la reacción de la Embajada de Estados Unidos en Moscú en relación con la salida a las calles de este fin de semana de los simpatizantes de Navalny. Estamos atentos a los informes sobre las protestas en 38 ciudades rusas, las detenciones de más de 350 personas, entre ellos periodistas y gente que andaba de manera pacífica. Estados Unidos apoya el derecho de todas las personas a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Las medidas que están tomando las autoridades rusas están reprimiendo esos derechos fue lo que escribió Rebeca Ross, portavoz de la Embajada estadounidense. Entonces, pues hubo una respuesta de la Cancillería rusa. Hemos comprobado lo que ustedes, la Embajada de Estados Unidos en Moscú, escribieron el 6 de enero durante las manifestaciones en Washington y la toma del Capitolio. Curiosamente, no escribieron nada. Ustedes no motivaron a sus ciudadanos a las protestas pacíficas y no condenaron de ninguna manera lo que le ocurrió a 5 personas y otros 100 más que fueron agarrados. Entonces, es lo que decía la Cancillería rusa. También en respuesta a lo que dijo Sullivan, el embajador de Estados Unidos, calificó lo sucedido como una... pues decía que había sido una situación difícil. Todo el planeta vio cómo su gobierno convirtió una protesta pacífica en una no pacífica, es lo que decían los Estados Unidos. Es John Sullivan, no Jake Sullivan. Bueno, pues ahí está lo que decía el embajador John Sullivan. Pero bueno, finalmente, este doble estándar que se aplica en estos casos. Bueno, pues en Estados Unidos no pasó absolutamente nada. Ah, acá en Rusia sí, no. Sí, la verdad es que si se pasaron Vladimir Putin, ya lo saben. Ustedes la están haciendo mal. Pues bueno, y la verdad es que incluso los Estados Unidos fueron más allá. Permitieron, las redes sociales permitieron que pasara todo. Pero los diplomáticos estadounidenses publicaron hasta los mapas de por dónde iban a pasar las personas, por si alguien quería. Con el pretexto, obviamente, la Cancillería María Zajarova aseguraba que los diplomáticos estadounidenses tendrán que dar explicaciones por qué divulgaron la ruta de esto que iba a ocurrir este sábado, que no estaba autorizado a la embajada, pues digamos que se escudó en el hecho de que le avisaba a sus ciudadanos por dónde iban a pasar para que no estuviera. Pero finalmente, pues todo el mundo veía por dónde iban a pasar estas caminatas del fin de semana. Así las cosas lo hemos visto, lo vimos en la primavera, lo vimos en varios lados más a lo largo del mundo, así empiezan y empiezan para, pues, interferir, hacer desestabilizaciones. Solo que, pues, en Rusia están tratando con Vladimir Putin y se ve que no permitió este sábado que fuera a mayores. Habrá que ver los próximos días. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos. ¡Gracias!